hola gente como están aquí les traigo la receta de que vamos a hacer de tres leches que les prometí aquí me va a ayudar mi asistente como te llamas kiko kiko él es mi asistente por el día de hoy y él me va a ayudar a hacer el pastel tres leches para que sí y lo vamos a hacer bien rico va ok bueno empecemos ok entonces los ingredientes que vamos a ocupar son 10 huevos dos tazas y media de azúcar una o media taza de leche para empezar nos tenemos que lavar las manos así que darle a ver qué cochino ah ah el primer paso es quebrar 10 huevos y separar la yema de lo blanco entonces ver que me va a ayudar a quebrar los huevos pero uno por uno se quiebró la yema en vez de ser lo que acabo de hacer es vamos a quebrar así y luego usando la misma cáscara del huevo vamos a separar la yema y lo blanco y así lo dejamos tenemos nuestros blancos y nuestras yemas separadas y así es como quedan ahora lo que vamos a hacer es es batir los blancos hasta que queden hasta que queden espesos cuando ya esté firme ok después de batir nuestros blancos de los huevos así es como queda tiene que ser así firme lo que vamos a hacer ahora aquí donde tenemos la yema de los huevos separados vamos a agregar dos tazas y medias de azúcar ok les vamos a confesar algo yo y mi asistente como somos del campo no tenemos tazas para medir yo voy a empezar esto aquí va una taza y van dos tazas y medio y así las yemas y el azúcar agregar esto es secreto porque lo estás enseñando ahora vamos a agregar mitad de una taza de leche vamos a agregar 4 cucharadas de vainilla y una 2 3 4 también vamos a agregar 2 tercios 2 13 tercios 2 tercios 2 tercios de una taza de mantequilla y así no ya está quedando así morenita ahora con cuidado con cuidado con cuidado vamos a agregar esto y lo demás que le eché ni me acuerdo la tapa voy a azar 1 2 ¿cuántas? 3 4 así 1 más porque no sé si le puse suficiente mantequilla así que y como no tenemos este mantequilla salada lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de sal es importante agregarle sal así a los postres porque aunque crean que no ayuda a hacer el sabor del postre más fuerte como que es un contraste muy bueno, muy rico ahora vamos a agregar nuestras 2 tazas y medias de... no, ¿qué era? sí, 2 tazas y medias de harina, aquí ya van 2 tazas ahí aquí vamos a echarle media le vamos a agregar 4 cucharadas de polvo para hornear 1 2 3 4 vamos a incorporar la yema de los huevos, no la yema, el blanco de los huevos así es como quedó nuestra mezcla, como pueden ver está bien incorporado todo ahora esta cosota grandota no sé la verdad de cuánto es pero vamos, está grande para que vean, así de grande es entonces vamos a ponerle aquí mantequilla para que no se pegue el pastel cuando se esté horneando y luego le vamos a echar la mezcla y lo vamos a dejar en el horno por por lo menos unos 20 minutos a 350 grados aquí quedó nuestra charola ya cubierta con mantequilla ahora Berki Berki va a poner la mezcla pues sí la mezcla la mezcla vaya, la cámara está bien bajita porque Berkiko está grabando ya pero pues sí, ya agregamos toda la mezcla a nuestra charola y solo estamos dejando calentar el horno que llegue a 350 grados y luego lo dejamos cocinar o lo dejamos hornear por 20 minutos qué pasa si tocamos el hierro nos vamos a quemar qué crees ahora vamos a hacer la mezcla de leche que por cierto por eso le dicen tres leches tengo aquí dos latas de leche evaporada, dos de leche condensada y luego le agregamos una taza de leche entera y un poco de vainilla ok, aquí tenemos ya todas nuestras leches abiertas y ahora a ver qué va a meter todo gracias 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 Gracias. Así es como quedó el pastel. Ahora lo que vamos a hacer es hacer hoyos con un tenedor por todo el alrededor. Así. Luego, mientras todavía esté caliente, y eso es importante porque ayuda a absorber más la leche, mientras esté caliente le vamos a echar la mezcla de leche que acabamos de hacer. No estoy tomando fotos, estoy grabando. Ok, vente pues. Ok, aquí está el resultado final. Este, ah, hice el batún con dos tazas de crema y una taza de azúcar. Y este, y con un poquito de vainilla y tantita sal. Y luego, arriba le pusimos canela y cherries porque las fresas a este tiempo ya están feas. Entonces, aquí está y aquí está la plaga tan hermosa, preciosa. ¡Salud, chicos! Chicos. No, no es LP que tienen hambre. No, no es LP. No, no es LP. ¿LP o no es LP? ¿Ah? ¿Que tienen hambre? Lo que queremos es que inicie la parte. La partición. ¡Ya! ¡Ahora te vemos!